de la Dirección Policial de Investigaciones, el comisionado Eduardo Turcios. Señor, ¿cómo avanzan las investigaciones? ¿Casos de desaparecidos? Angie Peña, también la chica de Intibucá, el niño Inoc, ¿cómo avanzan estos casos? Sí, muy buenos días, gracias por esta oportunidad. En efecto, en el caso de la joven Angie Peña, hay una comisión de alto nivel que hemos estado trabajando, personal de lo que es la Dirección Policial de Investigación, del alto comisionado para los derechos humanos, personal de Casa de Gobierno, de igual forma, pues, algunos miembros de la unidad especializada de antisecuestros, donde estamos realizando reuniones periódicas, revisando, perdón, el Ministerio Público también está en esta comisión, donde estamos haciendo una evaluación y un seguimiento a este caso. Recuerde que hemos desarrollado operaciones de alto impacto en el sector de Roatán, donde ha existido algún tipo de información que hemos tratado de corroborar. Hasta el momento, pues, se mantiene todavía abierta este proceso de investigación y esperamos nosotros, pues, tener resultados positivos. Es una investigación que data desde enero del año veinte, veintidós, una investigación que se ha vuelto compleja. Nosotros, pues, no damos por descartado ninguna situación y continuamos trabajando sobre este hecho. En el caso de la joven de Intibucá, como todos sabemos, hay una persona detenida, hay una orden de captura que está pendiente, tenemos equipos especializados en la búsqueda y seguimiento de esta persona para poder dar de la detención correspondiente y poderlo presentar a los tribunales que corresponde. ¿Y enoc también? Bueno, es un caso que aún continúa abierto. Sabemos nosotros que también fue un caso bastante complejo y no damos por descartado. Muchos casos, pues, pasan del tiempo que corresponde o que la opinión pública, pues, espera. Pero nosotros, como dirección policial de investigación, lo mantenemos siempre los equipos correspondientes trabajando de manera coordinada con la dirección técnica y jurídica del Ministerio Público. Gracias, el comisionado Eduardo Turcios, quien es el director de la DPI, reaccionando en torno a estos casos de desapariciones. Angie Peña, la chica de Intibucá y también el niño Enoch, entre otros casos. Mi reporte a hasta ahora, compañeros. Hasta ahora, compañeros.